3 1 1 2 3 4 Es que viste en segunda. ¿A qué subiste en segunda? ¿A que no? No. Estoy ya experto. En segunda. ¡En segunda! En segunda. ¡In secrets! Medion que nunca será y me van a echar roncas. Yo le voy a decir lo que sienta. Con cosas improvisadas, a esto nos referíamos. ¿Quieres saber? Para también normalizarlo un poco, ¿no? Es que no molesta, ¿no? Prefiero que me pregunte porque muchas veces la gente no murmura. Pregúntame, ¿no? Que a mí no me molesta. Es que contesto a todo. Pregúntame, ¿quieres saber? Sí, claro. ¡Apañado! Al final se ha duchado él en mi casa, tú. Pregúntame. ¿Qué se siente con una camiseta del gacho? Y los demás. Soy jugador de rugby. Tengo que hacer, para que me piche. ¡A la toma! ¡Vamos! Esto es galería. Calchuchillo hoy día, choco, es caro. No estoy cambiando el outfit siempre el mismo. Llevo tres días con estos calzoncillos. No me he hecho paja en este tiempo, ¿eh? Higiene a tope. Y vemos. Ascensor. Si eres bajita, te puedes volver alta. Mira. Sayoa y Pini Beronduen. A ver. Pini Beronduen, mira. Ahora mismo Sayoa es más alta que Yolanda, pero... Pero vemos como poco a poco Yolanda y su Transformer suben para arriba. Y... Claro. Hostia, mira. No para esto. Ostras, si vas a... ¿Vas a poder llegar a bajar al gato que está en ese árbol? ¿La gasolina cerca? No hay. No hay, pues nada. ¡No me iréis ni para gasolina! ¡Cabrones! ¡Van, oye! ¡Van y el viernes planeta! ¡Van Desde la serie, oye. ¡Aquí estamos en directo! ¡Esperando a la primera ola! Doña Ahí está el monitor y aquí está la protagonista. ¿Qué tal? ¿Hay nervios? No hay nervios, no hay nervios. Iba a coger la primera ola. Ahí está la primera ola. Ahí tienen esta. ¡La he cogido bien! ¡La he cogido bien! ¿Qué tal sensaciones de la primera ola? ¡Perfecta, perfecta, va! ¡Viene otra, eh! ¡Venga, venga! Nos dice el tío que quiere otra tabla también. ¡Venga, Xavier! ¿Eh? Te ha visto fuerte y ha dicho, venga, va. Te ha visto fuerte a ti. Dos tablas quieren, dos tablas quieren, joder. ¡Venga, va! Y este cabrón está más fuerte que yo. Este cabrón está más fuerte que yo. Vamos a por la tabla a hacer surf con Yolanda. ¡Suscríbete al canal!